Perdone usted, monsieur, excuse moi Podría tener la amabilidad de facilitarme a la breve verdad todas sus pertenencias Quisiera usted poder disculpar y entender esta urgencia Como verá Milor, es la verdad Y este artefacto podría usarse para dirimir cualquier, cualquier diferencia Es una Magnum, calibre 3, 5, 7 A una cosa, suplicole de corazón, por favor, no, no le llame, robo, por favor Podría ser simple expropiación Y le ruego caballero que dispense usted mi prisa Que tenga un buen día Y muchas gracias, señor, perdone usted, monsieur, excuse moi Podría tener la amabilidad de facilitarme a la brevedad todas sus pertenencias Quisiera usted caballero alguna vez Poder entender Esta brisa Es un malandro ilustrado en muchos temas versado En punta en blanco su ropa de modales refinados Bueno, yo soy lo que se llama un malandro gentil Excuse moi, monsieur, donemos a tu votraria Ven, tenga la voz de usted caballero Solo quiero, solo quiero su dinero Excuse moi, monsieur, donemos a tu votraria Lo estoy pidiendo de buena gana Es mejor por la buena que por la mala, mi pana Excuse moi, monsieur, donemos a tu votraria Bien, claro está Hasta para ser maleante, mira, hay que estudiar, es la verdad Excuse moi, monsieur, donemos a tu votraria Yo soy malandro, yo soy gentil A un gran bandit Swing Swing y sabor Anda que anda Donemos a si cumple Pega lo que tiene en la cartera, por favor Donemos a si cumple Entrégamelo sin violencia, señor, señor Donemos a si cumple Si cumple, donemos a tu votraria Yo no quiero hacerte mal Tu votraria Give me, give me, please Tu votraria A ti ni el plus Tu votraria Encore Plus Tu votraria Encore Tu votraria Dame, dame, dame Tu votraria Dame el dinero Tu votraria Te dije que no eres ningún malandro corriente Te dijo que no eresña